Música Esto no está empezando hoy ni terminando hoy La transformación digital realmente es un viaje, es una evolución Nosotros empezamos esto hace ya 3 años atrás con un gran sueño Y la verdad que nos llena de satisfacción personalmente Disculpen que me ponga primero Pero a todo el equipo que está acá y el que no está acá Pero que estuvo tras bastidores y que ha hecho esto posible Empezar a ver realidad y hecho, digamos, concretos y objetivos de la transformación digital De los pasos y aprendiendo, sobre todo experimentando Y eso ha decantado en este primer concepto Ya empezando nuestro roll-out de lo que tiene que ver nuestra oficina digital Que Dios mediante, poco a poco vamos a ir expandiendo el área metropolitana de Caracas Y también irá al interior del país Grandes retos, o sea, para nadie es un secreto que la banca ha pasado por un momento sumamente difícil Entonces, yo rescato un par de cosas de lo que nuestro compañero ha dicho Primero, esto es un cambio profundo, un cambio estructural Que muchas veces no se nota de cara a los clientes y menos al público Pero poco a poco nos hemos venido transformando desde la estructura organizativa del banco Hasta la adopción de las nuevas tecnologías La movilidad, esto que estamos hablando, es una de las palancas fundamentales Tener al cliente como centro verdadero de nuestra estrategia económica Entonces, son cosas que hemos venido trabajando y cultivaremos Profilizando que mi amigo está empeñado y no va a desistir Hasta lograr realmente esas experiencias, wow, tener una escucha activa de nuestro cliente Ya mencionaba Aisi que el año pasado nosotros tuvimos un reconocimiento Único banco en Venezuela, un reconocimiento internacional Por la solución del chatbot de inteligencia artificial ARIA Y este año lo volvimos a tener inclusive en su mención En su categoría Platinum con nuestra app para personas vivas Nos sentimos sumamente orgullosos de eso y eso es solamente el inicio a muchas cosas que vienen buenas a ser la cosa Muchísimas gracias a todos y de verdad gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!